...las acciones inmediatas y ya está el Presidente de la República en el grupo 10 listo para viajar, se esperan declaraciones del mandatario a propósito de lo que ha ocurrido Valentina Goy está en el lugar Sí, está el Presidente ya instalado, vamos a acercarnos para poder escuchar sus declaraciones Está acompañado de todas las autoridades Nosotros lo sostenemos Muy buenos días Con profundo dolor, desgarro Y también con mucha convicción y decisión Queremos entregarle nuestras más sinceras condolencias A las familias y seres queridos del Sargento Carlos Cisternas El Cabo I Sergio Arevalo y el Cabo I Misal Vidal Que fueron brutalmente asesinados el día de ayer en un acto que merece toda la condena, el repudio No solamente del Estado de Chile Sino de la sociedad chilena íntegramente A quienes cometieron este crimen Como hemos señalado en anteriores ocasiones en crímenes de alta connotación Los vamos a buscar por cielo, mar y tierra Los vamos a encontrar Los vamos a juzgar Y van a enfrentar A la justicia Y al derecho Pueden ver que hoy día Me acompañan representantes de todos los poderes del Estado El presidente de la Corte Suprema Los presidentes de ambas cámaras Senador García y la diputada Cariola El fiscal nacional El director general de la PDI Los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas Ministros del Comité Político Y parlamentarios Además de la ministra de Defensa Y parlamentarios de la Cámara y del Senado De las comisiones de seguridad Y de defensa de ambas ramas La ministra Toa ya se encuentra en la zona En conjunto con el general Yáñez Anoche tuvimos una reunión Con la ministra del Interior Con el subsecretario Monsalve Con la delegada Daniela Dresler Para imponernos Con la ministra Fernández Para imponernos de Los detalles y la información disponible Y ahora vamos camino a Temuco En donde tendremos una reunión con todas las autoridades Para ver las novedades del caso Y posteriormente nos trasladaremos a Los Álamos En donde realizaremos un responso Por el recuerdo, la memoria De nuestros mártires Los mártires de la institución de Carabineros Estaremos con la familia Y quiero que sepan que acá La disposición de todos los presentes Es actuar con unidad Para enfrentar este terrible e inaceptable hecho No vamos a descansar Antes de encontrar a los culpables Y acá No hay fisuras Somos una sola fuerza Del Estado de Chile De la sociedad chilena Contra estos delincuentes Contra estos terroristas Contra quienes Hayan cometido Este brutal asesinato Que enluta a todo el país Por lo mismo hemos decretado Tres días de duelo nacional Insisto Acá No va a haber fisuras Somos una sola fuerza En conjunto Chile unido Para enfrentar esta brutalidad Muchas gracias Y conversaremos más detalles En el Carreo Sur Sí, en el Carreo Sur Por excepción Carreo Sur Ah, Carreo Sur Claro, aterrizamos en Concepción Y de ahí nos trasladaremos Vía terrestre a Los Álamos Muchas gracias Conversamos más En el lugar Gracias Gracias